Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y hoy es un gran día porque por fin empezamos a tener las primeras noticias de verdad sobre lo que va a ser la próxima colección de Magic. Este año se están haciendo esperar muchísimo y por fin ya a finales de julio tenemos las primeras noticias de la nueva colección que como estáis viendo aquí se ha filtrado una imagen se ve que es como una especie de tarjeta que van a dar en las presentaciones o algo por el estilo que van a ser en septiembre, se ve a la derecha un sobrecito de M20 pero lo importante esto es una filtración, una tienda ha recibido el producto el producto de las presentaciones que van a hacer luego en septiembre para ir organizándose y trabajando en ello y ha subido una foto a internet que se ha filtrado y está ya por todas partes de la próxima colección y como podéis ver ahí, traducciones al español se va a llamar las Cortes Reales del Drain y debajo pone como subtítulo una frase evocadora que dice solicita tu honor, como es eso, request the honor of your presence o sea, pide el honor de tu presencia o solicita o algo así no sé cómo lo traducirán en español, no soy muy buen traducir en español o inglés pero bueno, más o menos eso es, ¿no? así que parece que va a ser como un toque muy de realeza o algo así o de fantasía medieval seguramente, de fantasía seguro el juego Magic en teoría es un juego de fantasía medieval o por lo menos ambientado en ello aunque luego nos hemos venido por diferentes planos y esto es lo que conocemos hasta el momento, esta imagen nada más y esta segunda imagen que se ha filtrado también en la cual podemos ver que pone la fecha concreta de la presentación que va a ser el 28-29 de septiembre de 2019 eso para el mundo real, para la presentación de cartas físicas que os recomiendo que venís a las tiendas porque es divertidísimo y merece muchísimo, muchísimo la pena yo iré seguramente, iré con un buen amigo y siempre jugamos la presentación de gigante de dos cabezas a ver si tenemos suerte y la podemos ganar como hacemos otras veces y allí estaré pero, 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 aquí lo que más nos interesa en este canal es ¿y cuándo saldrá el Magic Arena? pues no lo sabemos, no lo sabemos porque eso es una cosa como el juego está en beta, está en fase beta aún están desarrollándolo realmente lo van a improvisar sobre la marcha como están haciendo siempre pero, pero, pero en las últimas colecciones se ha lanzado en Magic Arena la semana anterior o sea, seguramente el lunes o el martes de esa semana o sea, en torno al 25 de septiembre, 24, 25 de septiembre seguramente ya tengamos Magic Arena funcionando en Magic Arena ya tengamos la nueva colección el Trono del Drain o el, sí, el Trono del Drain es que es tal cual lo que significa Throne of the Drain no me gusta mucho el nombre, me va a costar mucho aprender lo, Throne of the Drain y además es muy complicado de pronunciar sobre todo en algunas lenguas, en algunos idiomas, ¿no? bueno, el caso es que, déjeme desvío tendremos seguramente un evento anticipado los creadores de contenido así que seguro que aquí en el canal vais a estar viendo con antelación pues como el 20 de septiembre o por ahí seguramente ya estaremos viendo aquí partidas con Throne of the Drain el Trono del Drain seguramente gracias al exceso anticipado que nos va a dar espero, espero el equipo de Magic Arena como ha hecho en otras ocasiones con el canal y con muchos otros creadores de contenido también vale, ¿de qué vale ir la colección? para las armas ya han saltado porque estáis viendo aquí unas hadas al fondo, ¿vale? y la gente dice ¡oh! son hadas volvemos al plano de Lordwing toda la gente ha empezado de aquí a volverse loca a imaginarse cosas, etc, etc y es cierto, pero aquí parecen hadas y podría ser Lordwing perfectamente ¿por qué no? entonces alguien fue al blog de Maro que es Margros Water que es el jefe de desarrollo de las colecciones de Magic a preguntarle ¿está ambientado el próximo bloque o sea, la próxima colección en hadas? y él explica he cogido el fragmento tal cual él explica que no que aunque van a aparecer las hadas igual que, ojo han aparecido en M20 en M20 hay un montón de hadas bueno, el caso es que igual que han aparecido en M20 las hadas en esta nueva colección en Throne of the Drain ya me la sé van a aparecer también las hadas pero no van a ser el bloque central así que eso salta a la siguiente pregunta entonces que también la han hecho en el foro de... o sea, en el foro del blog que se llama Blohatog de Maro de Margros Water vamos a volver al plano... no, me he colado no está aquí preguntado vale, alguien le pregunta ay, si no tengo... no, ay, no he cogido esa pregunta alguien le pregunta que si vamos a volver al bloque de Lorwyn y ya ha confirmado que no que no volvemos al bloque de Lorwyn sino que, gran noticia es un... o sea, no es al plano de Lorwyn quería decir hay un nuevo plano van a hacer un nuevo plano supongo que será el plano de Eldraine supongo ya que es el nombre de la colección como acabamos de ver el trono de Eldraine pues el nuevo plano se llamará Eldraine o no y es donde va a desarrollarse la historia de la próxima colección así que ya sabéis nuevo plano quieren crear más franquicias yo me imagino que lo que quieren hacer es coger viejos planos que funcionaron y renovarlos y adaptarlos a los nuevos tiempos también tendría lógica no hacer una especie de nuevo Lorwyn que no sea Lorwyn sino para poder para poder resetar desde cero como hacer un reboot de un plano podría ser ya estos son son estimaciones mías vale aquí lo que le preguntan es eso precisamente ¿va a haber algún nuevo planeswalker o va a haber algún planeswalker especial en esta nueva colección de El Trono del Drain? y él responde que sí pero no especifican nada así que la gente ya está especulando con que lo mismo lo mismo es Garruk la gente está deseando Garruk Garruk la verdad es que en las últimas colecciones no ha salido así que como que estamos un poco a la espera vale y segunda parte de las noticias del vídeo esto ya es específico de Magic Arena vale ya hemos comentado lo de la nueva colección era muy importante decirlo aunque antes de pasar a esto a esto que ahora explicaremos que es esto que es de Magic Arena en específico una pequeña cuestión y es que estar atentos mañana porque mañana se hace el anuncio oficial de la nueva colección ¿por qué? porque esto y esto son filtraciones o sea esto no lo han publicado de manera oficial es alguna tienda que lo ha lanzado antes de tiempo bueno ya sabéis como son estas cosas a lo mejor es la propia Wizards la que ha mandado estas fotos las ha filtrado para empezar a crear expectación que Twitter arda y mañana cuando hacen la presentación oficial entonces está todo el mundo atento o sea pensad que a lo mejor estas filtraciones no son filtraciones sino que son una una estrategia comercial ¿no? claro que decía segunda parte del vídeo segunda parte de las noticias que es ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿noticias nuevas para Magic Arena? sí buenas noticias más o menos ya teníamos una idea de qué iba a ver esto lo han llamado Playcation ¿y qué es esto de Playcation? pues muy sencillo desde el 28 de julio hasta el 27 de agosto o sea básicamente el mes de agosto que es el mes principal de las vacaciones ¿no? van a suceder una serie de eventos especiales en Magic Arena de los cuales ya teníamos alguna información sabíamos que iban a existir sabíamos que iban a ser del estilo de los crónicas de la guerra de la chispa que tuvimos hace un par de meses que estuvieron estuvieron regular ahora comentaré y sabíamos que iban a otorgar experiencia para poder subir esos niveles ¿no? vale pues han publicado todos los detalles lo han llamado Playcation como vacation pero bueno un poco cutre la verdad no me gusta la nueva tendencia que ha cogido el equipo de Magic Arena desde que se fue Chris Clay el anterior director de Magic Arena porque como que lo toman todo un poco como a cachondeo y nos hablan como si fuésemos tontos ¿vale? no hace falta que pongáis esta chorrada para venderme los eventos y los vamos a jugar todos no os preocupéis vale pues aquí están explicados los nuevos eventos os dejaré el enlace en la descripción ¿vale? para que podáis acudir a ello las imágenes de lo de antes eso está filtrado por Twitter y por todas partes o la entrada en Twitter y las vais a ver por todas partes ¿de acuerdo? bueno el caso es que os dejaré el enlace a este artículo está solamente en inglés ¿vale? o sea que si no sabéis inglés pues bueno te lo traduzco y ya está y si queréis leerlo con un poquito más de calma pero vamos resumiendo resumiendo los eventos especiales de fin de semana los que eran de fin de semana siempre que con las guerras las crónicas de la guerra de la chispa los hicieron semanales y a 15 victorias los han remodelado totalmente y van a empezar los domingos a las 15 horas UTC en Madrid por ejemplo Madrid España es UTC más 2 así que los domingos para tarde a las 5 de la tarde van a empezar y van a acabar el martes a las 5 hora de la península hora de España ¿vale? o sea a las 15 UTC del domingo bueno para muchos de vosotros que vivís en Latinoamérica seguramente os vaya a empezar a las 8 de la mañana más o menos 8 o 9 de la mañana dependiendo de vuestro horario porque ese es Pacific Time horario del Pacífico a las 8 de la mañana horario del Pacífico ¿vale? para los que estamos en España a las 5 de la tarde comenzará los domingos y acabará el martes a las 5 de la tarde le han recortado la cantidad de días explican básicamente que han notado que la gente se frustraba bastante con el evento y que no lo acababan completando se hacía muy largo tantos días y tantas partidas porque otra cosa que también han cambiado es el número de victorias os acordáis que cuando en el primer evento que la gente se rayó un montón no me acuerdo de qué formato era no me acuerdo si era a lo mejor Pauper o Singleton no me acuerdo qué tipo de formato fue pero recuerdo que era a 15 victorias y se hizo muy largo y la gente se puso la gente se puso muy mal se enfadó mucho y luego lo redujeron a únicamente 10 victorias por cierto no cuenta en las derrotas ¿vale? cada derrota que tienes no cuenta puedes tener 100 millones de derrotas que si consigues tus victorias te van a dar tus premios vale pues en este lo han reducido todavía más lo han reducido únicamente a 6 victorias así que bueno por eso únicamente dura 3 días ¿vale? desde el domingo a las 5 hasta el martes a las 5 solamente 6 victorias así la gente no se cansa tanto porque antes era muy cansado realmente hay gente que estaba toda la semana para conseguir esas 15 victorias porque al final te rayas te aburres y dices va ya lo dejo para mañana o para pasado que estoy hasta las narices de este evento y ya me sacaré las 3 o 4 victorias que me faltan bueno al ser tan cortito en días y al ser tan cortito en número de victorias va a ser mucho más sencillo aquí explica eso de que las derrotas no se van a tener en cuenta nada aquí creo que no dicen nada importante vamos a lo que sí que es importante los premiazos ¿qué premiazos? ¿qué premiazos nos van a dar? ojo ojo ¿qué premios? estoy siendo irónico los premios son con la primera victoria te van a dar 1000 puntos de experiencia vale eso está genial porque es un nivel entero en tu árbol de dominio vale genial 1000 puntos de experiencia pero eso te lo habían prometido ya sabíamos que iban a dar experiencia en estos eventos así que con que consigas la primera victoria consigue estos 1000 puntos de experiencia puedes apagar el juego e irte a la piscina si quieres porque ya está porque a partir de ahí te dan llanura isla pantano montaña y bosque ¿el bosque está repetido? se han equivocado han repetido dos veces el bosque y encima ponen aquí un total y los dale no me hagáis caso esto está aquí en pequeño error en este texto vamos que los premios son 5 tierras básicas que las tierras básicas te las regala el juego es decir ya puedes poner todas las tierras básicas que quieras en tu mazo que no importa lo que te están regalando son diseños alternativos de tierras básicas o sea ni siquiera la carta en sí porque la carta ya la tienes lo que te regalan son digamos artes alternativos ¿no? como se llaman o estilos estilos de tierras básicas ¿por qué? ¿por qué no os odiáis? ¿por qué no dais algo? ¿de verdad? ¿tierras básicas? es cierto que con un dibujo alternativo yo jamás en Magic Arena jamás me he metido hay un filtro sabéis que hay un filtro sabéis que cuando creas un mazo puedes cambiar el diseño de tu tierra básica y poner la tierra básica que más te mole ¿vale? y sé que hay gente que lo hace y sé que a algunos os molará elegir la tierra básica que queréis tener en vuestro mazo y aquí pues vais a tener una nueva opción para tierras básicas ¿cómo van a ser? no lo han dicho no lo han dicho no sabemos qué tipo o sea qué dibujo van a tener no sé si van a ser bonitas si van a ser feas o no digo yo que serán muy bonitas porque si no me he venido a caca de premio me he ofendido muchísimo al ver que nos dan estilos de tierras básicas ¿vale? el caso es que lo haremos y punto ¿vale? lo disfrutaremos ahora hablaremos de los eventos que van a ser de los formatos y tal ¿no? y aquí entonces un poquito más abajo salta esta imagen y en esta imagen ¿qué vemos? ¡guau! vale esto es otra cosa vemos 5 tierras básicas con imagen expandida ¿no? o sea sin caja de texto y estas tierras la verdad es que los dibujos no me gustan no son muy bonitos no me llaman demasiado la atención me huelo me imagino no lo han dicho ni lo han confirmado pero me imagino que estas tierras básicas van a ser van a ser ambientadas en el nuevo plano me imagino en el trono del drain ¿no? me imagino ¿vale? ya que las están dando nuevas y tal van a aprovechar y te las van a ir adelantando de esa manera fijaos un pequeño detalle aquí vemos 12 tierras de cada tipo ¿no? o sea que nos están adelantando que va a haber un evento de de móvil ya sabéis como nos gusta el móvil aquí en el canal así que podremos jugar móvil una vez más ¿vale? el mazo de móvil móvil es un formato en el cual te dan un mazo de 60 tierras básicas 12 de cada no voy a explicar ahora lo que es móvil porque ya lo hemos jugado muchas veces aquí en el canal y lo vamos a volver a jugar así que lo explicaré en profundidad pero un mazo de 60 tierras básicas ya explicaremos qué pasa con esto cuando lleguemos al evento de móvil significa móvil 100% seguro ¿vale? y dices ¡ah genial! ¿verdad estas tierras? genial no lo que explican aquí es que estas tierras oye no selecciones tanto lo que lo que lo que explican aquí es que estas tierras básicas estas estos diseños en particular los vas a poder comprar con dinero real es decir con gemas en la tienda pero las que te van a regalar aquí estas tierras básicas de este evento no las han mostrado ¿vale? en principio en principio por cómo está redactado el texto no parece que vayan a ser estas las tierras básicas que van a regalar esta está la sensación por cómo está redactado que van a ser las que tienes que pagar con pasta y las que te regalan vete a saber cómo son ¿vale? no tenemos información al respecto todavía vale aquí explican precisamente eso que recordemos que hay un filtro de tierras básicas para que elijan las tierras básicas en no voy a entrar a mirar o sea podría entrar a la Magikarian y mirarlo pero da igual o sea entráis en vuestro constructor de mazos y hay un filtro para seleccionar las tierras básicas es que sinceramente ni lo he mirado o sea lo publicaron en mayo hace ya un par de meses o tres y ni lo es que a mí me da absolutamente igual ni lo he mirado pero mirad los dos que seamos sencillos digo yo no van a ser no van a haber que hacer aquí un curso de doctorado para hacer el filtro de las tierras básicas vale los eventos han anunciado tres eventos estos tres de aquí Guild Battle es decir batalla de los gremios Standard Shake Up o sea meneo a Standard y Landfold Landfold ay como caída de tierra pero ¿cómo se tradujo al castellano la habilidad de Landfold? mira que aquella eso salió en Zendikar ¿no? me parece que es una habilidad Landfold es una habilidad que existe en Magik salió hace ya muchísimos años en el bloque de Zendikar y y no recuerdo cómo se llamaba en castellano mira que jugué muchísimo en aquella colección y además jugaba el manzo de Landfold en Standard así que no me acuerdo cómo se llamaba en español bueno Landfold era una habilidad de cuando las tierras entran en el juego ¿vale? o sea que la primera va a estar relacionada con tierras ¿vale? Landfold va a estar la última mejor dicho va a estar relacionada con las tierras la primera de aquí Guild Battle va a estar relacionada con batallas de los gremios lógicamente de los 10 gremios que existen y esto medio estándar no lo sé vamos a leerlo ¿de acuerdo? el caso es que hay 5 semanas por cierto no lo he dicho si estos eventos duran desde el 27 de julio hasta el 28 de agosto y miréis el calendario hay 5 fines de semana ¿vale? así que va a haber 5 eventos han anunciado bueno aquí claro lo que ponen son únicamente los nuevos eventos estos 3 a estos 3 yo creo yo creo que vamos a sumar el de Momir que hemos visto antes y el quinto pues no lo sabemos no han dicho nada así que habrá que esperar otra cosa importante ¿os acordáis que había un calendario? mirad ahora sí voy a mostrar el Magic Arena pum ahí tenemos el Magic Arena ¿os acordáis que en Magic Arena podíamos pinchar aquí en la interrogación de aquí arriba a la derecha? me alegra volver a verte a mí también me alegra volver a verte no sé si lo habéis oído bien pero me ha saludado aquí Sparky chispitas bueno había una sección en la que ponía el calendario de eventos si pincháis ahora en el calendario de eventos ya no va a ningún sitio antes sí el nuevo equipo de Magic Arena ha quitado el calendario mirad que es una cosa que a mí me molaba y yo he entrado bastante a verlo vale volvemos a la página web ¿veis? cuando pinchas en el calendario de eventos te sacan te sacan el calendario digamos muy general de los eventos te dice más o menos lo que va a ocurrir pero de los tipos de de formatos oficiales ¿vale? pero han quitado el calendario un calendario súper detallado con las fechas concretas de todos los eventos que iban a sacar tanto los normales como los especiales todo y ese calendario un calendario ya sabéis un calendario un calendario o sea con tal cual lo han quitado así que caca bueno volviendo al tema Guild Battle ¿qué es Guild Battle? pues mira Guild Battle es un formato nuevo en el cual os van a presentar 10 mazos preconstruidos prediseñados os van a dar ya ellos los 10 mazos cada uno de un gremio estos mazos preconstruidos no lo han dicho con claridad pero creo creo que son los que te regalan cuando cuando completas tu árbol de dominio o sea cuando os bajáis el juego y empiezas a jugar y vas consiguiendo mazos y esos mazos que te iban dando eran los mazos de gremio creo pero no estoy 100% seguro de eso porque no lo han dicho aquí tampoco y no estoy seguro del todo creo que sí ¿vale? bueno el caso es que son 10 mazos de gremio preconstruidos elegís uno de los mazos igual con él ya está podéis como esas 6 victorias independientemente el número de derrotas podéis coger para cada partido un mazo distinto yo seguramente lo que haga sea pues como son 10 mazos y esas 6 victorias pues seguramente pierda 4 gane 6 pongamos esa cantidad podré probar los 10 mazos así que haremos un vídeo largo probando los 10 mazos seguramente espero hombre que a lo mejor me hago un 6-0 y solamente llego a probar 6 mazos bueno los mazos que probemos ¿vale? si me hago un 6-0 pues 6-0 puede ser espero perder 4 o mejor aún si veo que voy a ganar pierdo aposta y así vemos los 10 mazos y así los probamos haremos un vídeo chulo con los 10 mazos cuando tengamos el evento de guild battle de batalla de gremios vale ese va a ser el primer evento nuevo segundo evento nuevo este es el más llamativo ojo este es interesante meneva estándar estándar shake up o como lo quieran traducir va a ser formato estándar tal cual ¿vale? se va a jugar con estos mazos de estándar pero va a haber y solo para este formato una larga lista de cartas prohibidas ¿qué cartas prohíben? pues prohíben las cartas más poderosas del formato por ejemplo ¿veis? prohíben el Benalis Marshal ¿cómo se llama en español? el juez bueno ¿cómo se llama? qué malo soy para las traducciones la historia de Benalia los han venenado o sea mira aquí te acaban de prohibir la White Winnie ¿vale? la White Winnie no la podéis jugar que es uno de los mazos más fuertes de estándar ¿aquí qué prohíben? curiosidad obsesiva vale te acaban de prohibir la Monoblue la Monoblue Tempo bueno la Monoblue tan buena que además ha vuelto a resurgir ahora pues al prohibirte la curiosidad obsesiva pierde bastante ¿qué más prohíben? nexo del destino el nexo del destino ya está prohibido en Magic Arena en las partidas al mejor de una partida ¿no? está permitido en mejor de tres pero estos eventos suelen ser al mejor de uno así que esto es lo que me extraña ¿significa que este evento el Standard Shake Up va a ser al mejor de tres y por eso especifican que el nexo del destino va a estar prohibido? no estoy seguro prohíben comandar la Hora del Terror otra carta muy poderosa de las mejores de Standard ¿vale? se juega poco en Magic Arena realmente en Magic Arena se juega demasiado se juega más en vivo ¿no? en Magic Arena pero bueno el Fénix Arcobrillante creo que se llamaba así ¿verdad? o Arcobrillante no Arcobrillante sí el caso es que el Fénix también lo han prohibido últimamente la verdad es que no se juega pero ojo ha sido muy fuerte y volverá volverá tranquilos que este bicho volverá el Fénix Experimental ¿vale? aquí se cargan la monorroja como podéis ver se han ido cargando un poco todos los mazos la monorroja está destruida el Goblin el Trasco Portacadenas el Fénix Experimental iluminar el escenario ¿vale? se cargan esta carta ya estaba prohibida ¿vale? esto significa que va a ser el mejor de uno el Nexo del Destino como digo ya estaba prohibido en el mejor de uno pero esta carta es que está directamente prohibida en estándar lo único que están haciendo es enfatizar que las cartas que ya estaban prohibidas en este formato van a estar también prohibidas que son el Rampage Infelocidon que está prohibido es la única carta prohibida en estándar más el Nexo del Destino que ya estaba prohibido en el mejor de uno ¿vale? o sea que el evento seguramente sea el mejor de uno mira más cartas que se cargan de la monorroja e incluso hasta hasta el Fénix ¿vale? ¿qué más? se cargan la Nisa o sea que se cargan por ejemplo la baraja de Mass Manipulation a ver la baraja de Mass Manipulation sigue siendo viable aunque pierde la Nisa se cargan también el Caminante Espesura los dos Teferis ojo aquí habrá mucha gente feliz porque se cargan los dos Teferis para este evento el borrar los pensamientos muy pesados se cargan por tanto no se ganan o sea a ver tampoco tampoco es que se carguen estas barajas del todo ¿vale? pero la Esper de Control se puede seguir jugando yo creo que va a seguir siendo jugable aunque le quites los dos Teferis bueno es que pues sin los dos Teferis no sé yo ¿eh? para la Esper de Control se la han cargado sin los dos Teferis y sin esto la Crisis Hidroide y se ha encargado también el elemental más famoso de M20 el no sé qué del Arrecife Arrecife no sé qué no me lo sé todavía Arrecife no me acuerdo no me va a ser en español vale se cargan todas estas pero hay ciertas barajas que no se han cargado ¿vale? de hecho en Twitter lo estaba leyendo hace un rato en una de las cuentas que más me gusta y que sigo en Twitter de hecho así ya que me estoy aprovechando de ellos los menciono y les hago policial Paz and Bolt seguirlos en Twitter hacen un pequeño un pequeño aviso de las cartas de las barajas mejor dicho que no han sido tocadas y son como podéis ver aquí la Simflash no le han tocado ninguna de las cartas vampiros ojo que los vampiros los han dejado vivos enteros y Feeder también así ya sabéis tres barajas que van a dominar el evento como dicen aquí los amigos de Paz and Bolt que es una de las cuentas que más me gustan en Twitter que sigo y leyéndolo esta mañana digo anda es verdad tienes razón hay tres barajas que no han tocado en absoluto con este standard shake up así bueno cuando llegue este evento ya sabéis un poco qué barajas jugar le haremos casa y por último el evento Landfall es un evento nuevo no tiene nada que ver con la habilidad original Landfall era una habilidad una habilidad no sé si más bien la palabra es habilidad o es palabra clave es una palabra clave proveniente de Zendikar en la que cuando entraba una tierra en juego ocurría algo por ejemplo había criaturas con Landfall que cuando entraba una tierra en juego esa criatura ganaba más dos más dos por ejemplo cosas por el estilo que saquen una habilidad como Landfall justo ahora a lo mejor podría indicar que tienen pensado en la nueva colección en el trono del rey sacar la habilidad Landfall de nuevo ha sido reeditada en alguna ocasión podrían volver a sacarla o criaturas con la habilidad Landfall o Fetchlands sí efectivamente podrían volver las Fetchlands ¿qué son las Fetchlands? las Fetchlands son unas tierras que las puedes sacrificar son tierras que no dan mana ¿vale? pero las puedes sacrificar para buscar una tierra básica y ponerla en juego enderezada una tierra básica bueno, una tierra básica no, mejor dicho una tierra de tipo de tierra básica me explico no una tierra básica generalmente no, sino una tierra de bosque o una tierra de llanura o una tierra de isla o una tierra de pantano o una tierra de montaña ¿y qué diferencia hay entre buscar tierra básica o buscar una montaña? pues que por ejemplo las tierras de gremios de Ravnica por ejemplo la tierra roja negra de gremios de Ravnica da mana rojo da mana negro pero dar mana rojo o mana negro no la hace montaña o pantano ¿vale? si veis una tierra que da rojo y negro por ejemplo y no pone específicamente que sea pantano o montaña no es un pantano o montaña sin embargo como estaba diciendo las denominadas como shocklands esas tierras que tienes que pagar dos vidas para que entren enderezadas cuentan como tipo de tierra básica y te las puedes buscar con las Fetchlands y aquí me estoy flipando ¿vale? las Fetchlands fueron reeditadas en Zendikar porque son de mucho más son de algo mucho más antiguo que son de embestida en lo que de Onslaught de embestida las Fetchlands originales fueron reeditadas por primera vez en Zendikar y y quien sabe y aquí además lo dicen a lo mejor esto es un aviso de lo que va a pasar en septiembre en el trono del Drain el trono del Drain a lo mejor vuelven las Fetchlands que permiten buscar shocklands ¿de acuerdo? eso significaría que las tierras que acaban de salir en M20 esas que entran giradas y te dan adivinar uno pues seguramente sean malísimas si eso ocurre si en septiembre me sacan las Fetchlands nadie va a jugar a las tierras de M20 bueno han mejorado un poquito el tema del instalador del juego por cierto que muchos tuvisteis problemas en el último parche que no funcionaba que no se actualizaba que se petó el juego que craseaba mil cosas van a ah por cierto otra cosa importante han retocado el lock del juego ¿qué es el lock del juego? es un archivo interno del juego que utilizan algunos programas externos para funcionar no sé si conocéis una cosa que se llaman trackers si no conocéis lo que son los trackers bueno si no conocéis lo que son los trackers los trackers son son programas que te puedes bajar y que añaden cosas a tu juego de Magic Arena no son ilegales son totalmente legales y bueno los trackers lo que hacen es yo que sé te dicen el listado completo de tu baraja te saca una ventanita en pantalla con el listado de tu baraja te saca información del mazo te ayuda en los drafts por ejemplo te dice que cartas son mejores cartas son peores mantiene un resumen de tu colección de tus barajas bueno simplemente son un extra al juego que yo creo que Magic Arena debería incluir por sí mismo pero como no lo incluye pues hay programas externos que los instalas y lo hacen buscadlo trackers T-R-A-C-K-E-R tracker ponéis Magic Arena tracker en Google buscáis un par de ellos hay tres básicamente creo tres buenos y no voy a hacer aquí más publicidad de los trackers el caso es que como esos trackers se basan en ese archivo en ese log de Magic Arena y van a cambiar el log esos trackers van a dejar de funcionar entonces ¿qué es lo que han hecho? han sido muy majos los de Magic Arena han avisado han sacado un archivo ¿vale? aquí lo pueden pinchar para los desarrolladores de esos trackers para que miren los cambios que van a hacer se pongan a programar sus trackers y cuando salga esta nueva actualización que sale el 25 de julio sus trackers estén actualizados y puedan seguir funcionando a la perfección eso es todo que al final me enrolla un montón espero que el vídeo les haya gustado un montón de noticias frescas me he enrollado mucho más de lo que pensaba pensaba que iba a ser un vídeo de 5 minutos porque no había mucho que contar pero al final jueves sí que había cosas que contar vídeo muy interesante muy importante ya tenemos ahí al alcance de la mano la próxima colección el comienzo de la nueva season de Magic en general y tengo muchas ganas de pillarlo y de saber de qué va a ir así que estad atentos mañana que mañana sale el anuncio oficial y sabremos exactamente qué es este nuevo plano en qué va a consistir qué planeswalker vuelve a este nuevo plano y muchas más noticias así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego en el siguiente vídeo Gracias.